Hola, ¿qué tal amigos? De una forma muy espontánea y sin que ninguno de los presentes se lo esperará, la Primera Dama de la República Raquel Arbaje no pudo contener su amor y mientras el presidente Luis Abinader pronunciaba su discurso reeleccionista este sábado, le plantó un beso en los labios ante la sorpresa de todo. El mandatario le hablaba a la multitud con seriedad cuando de repente la Primera Dama lo sorprendió por la espalda y lo invitó a darle un breve beso al cual Abinader mostró una amplia sonrisa y aplaudió la iniciativa de su esposa. De inmediato. Quiero que atendemos también, que atendemos también el presente. De inmediato la multitud empezó a aplaudir y a vociferar con algarabía mientras la pareja presidencial se veía alegre y a pesar de no haber estado de acuerdo en primera instancia con la reelección presidencial de su esposo, la Primera Dama ha mostrado un amplio apoyo a la candidatura de cara a las elecciones del 2024. Ahora queremos saber su opinión sobre la acción de la Primera Dama. ¿Para usted estuvo bien o estuvo mal lo que hizo? ¿O eres de los que cree que es una estrategia política motivada por el equipo de campaña del mandatario? Pues para aquellos que piensan que todo se trata de una estrategia política de cara a las elecciones del 2024, la Primera Dama colgó en su cuenta de X la razón y las circunstancias que la llevaron a realizar tal acción. Llegué tarde a la actividad y decidí darle una sorpresa a Luis. Me impresionó tanto la alegría y el cariño de todos al verme que literalmente salté de emoción. Una vez más quiero expresar mi total apoyo a Luis en esta nueva etapa. Hasda Luis 24. Como recordarán, el pasado mes de agosto Abinader informó a la nación que había tomado la decisión de lanzarse de nuevo a las calles en busca de la presidencia aún por encima de la serenidad de su familia. Y fue este sábado cuando el presidente Luis Abinader encabezó su primer acto multitudinario en el multiuso de sabana perdida a Santo Domingo Norte. Y allí el mandatario aseguró que el partido revolucionario moderno PRM va a estar en las calles defendiendo sus ideales y su buena gestión de gobierno. Y pasando a otra información, el canciller Roberto Álvarez expresó que es necesario cerrar la frontera real y efectivamente irregularizar a los haitianos que se encuentran en el país de manera irregular, laborando en empresas, agroindustrias y en la construcción, para poder aplicar el 80-20 en la contratación de trabajadores. Asimismo, dijo que ambas medidas son absolutamente posibles, aunque algunas personas creen que no es posible, pero para ello se necesitan no solamente penas fuertes, sino también tener un registro biométrico de todo el mundo que esté en el territorio y eso se está haciendo. ¿Es posible cerrar la frontera? Sí, otros países lo han hecho como Israel. La cuestión es ponerse serio. Así lo indicó el canciller durante una entrevista con el periodista Pablo McKinney en su espacio televisivo transmitido semanalmente por Color Visión. En otro orden sostuvo que el plan de regularización de extranjeros iniciado en 2014 fracasó, pues se inscribieron 288 mil y finalmente creo que solo unos 26 mil tienen ciertos documentos, al tiempo que manifestó que es necesario resolver la situación de los extranjeros por sectores, determinando los que son necesarios y entonces se regulariza a quienes tienen muchos años aquí. Durante la entrevista, Álvarez afirmó que República Dominicana respeta los derechos humanos, no obstante admitió que sin cuestionar el derecho del gobierno de Abinader a repatriar a extranjeros irregulares, se cometen excesos de diversas naturalezas, incluyendo las condiciones de reclusión y deportación de haitianos, temas que según dijo están enfocados en mejorar. También deploró que haya dominicanos participando en el trasiego de haitianos ilegales y favoreció que el tráfico sea penalizado y estigmatizado como uno de los peores crímenes, al tiempo que resaltó que tras la muerte de Jovenel Moïse en julio del 2021, el gobierno dominicano desplegó una ofensiva para que la ONU no abandonara a Haití y de ahí en adelante hay dos resoluciones del Consejo de Seguridad para abordar la crisis haitiana. Con relación a una fuerza armada que dé apoyo en Haití a la policía, el canciller expresó que ya Kenia envió una delegación para explorar el terreno y está pendiente una resolución del Consejo de Seguridad, por lo que la Cancillería está en contacto con China y Rusia para que no se opongan al envío de esas tropas. Álvarez dijo que desde el principio Abinader trazó el rumbo de la política exterior que consiste en la protección de los dominicanos en el exterior, promover exportación e inversión, así como la defensa de los valores democráticos y derechos humanos, así como afirmó que para eso se dedicó a sanear la nómina eliminando todas las botellas y estableciendo una escala salarial digna para los empleados en el servicio exterior y estableciendo un número máximo de personas en cada embajada u organismo de servicio exterior. El canciller dijo que con esas acciones se redujo el número de empleados y se aumentó el sueldo de los nuevos con el mismo presupuesto. pero que atendemos también, que atendemos también el presente. Gracias. 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 Gracias.